¿Qué pasa con la diplomacia? La mano izquierda es con Marruecos La suerte, la Baraka le puede estar ya cambiando a Sánchez Que hasta ahora hay que reconocer que ha tenido una flor en el culo Porque es que le salía todo bien No ha habido un gobierno más incompetente y con tanta suerte para mi opinión Pero yo no cantaría Victoria si fuera Pablo Casado Porque precisamente si por algo se caracteriza Sánchez y su equipo Es que no saben gestionar pero sí son los maestros de la propaganda Hay algunas zonas de Cataluña donde la única presencia del Estado es el buzón de correos Y es así Y viven prácticamente como si fuera una república catalana Con sus medios de comunicación, sus propios Eso y Hacienda Cuando el Estado es ausente y no protege a una parte de su población Es un Estado fallido Y el titular había puesto Estado ausente pero ya fallido me sabía más Pero es un Estado fallido Porque abandona Entonces en Cataluña no se aplican sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Si se vulnera la Constitución sin que pase nada Le cuesta definir al votante de Ciudadanos A la propia dirigencia de Ciudadanos le cuesta definir cuál es el perfil de su votante Porque no es un perfil homogéneo No es como la militancia socialista que ya se puede exponer a Jack el Destripador En la Secretaría General que lo seguirán a muerte Es totalmente a crítica En este caso no Es gente más o menos independiente que tiene una serie de preocupaciones Que ni el PSOE ni el PP planteaban nunca Y que Ciudadanos sí lo hizo Y pues desde la necesidad de luchar por la independencia judicial A luchar contra las desigualdades que está generando el sistema de las autonomías Por supuesto el nacionalismo El chantaje permanente del nacionalismo Una serie de cosas que los grandes partidos Los dos grandes partidos hasta ahora convivían sin problemas con ello La lucha contra la corrupción y demás Un poco cuando entró Ciudadanos en el Congreso La esperanza era que nunca más ni PSOE ni PP tuvieran que apoyarse en partidos Que cobran y respiran y piensan y trabajan para desmontar Para desmontar la estructura de España Ellos mismos lo dicen Entonces en el momento en que ahora el PSOE está en manos de la Esquerra Republicana y del PNV Claramente Porque no va a tener mayor absoluta Pero con ellos esos dos partidos Yo creo que Mientras mantenga el apoyo de estos dos partidos Es muy difícil que Casado pueda superarle A la coalición Frankenstein Para superarle Pues el PSOE tiene que ceder Y le pasó al PP No saben gestionar y porque hasta ahora les ha dado resultado No sé si a partir de... O sea, el primer fracaso ha sido en Madrid Donde esa propaganda, ese relato Ha fracasado por completo Porque ha ganado la realidad No sé si en el resto de España puede ocurrir lo mismo Hasta ahora les ha funcionado muy bien Los fondos, como tú dices Se van a... Se están gestionando O se van a gestionar Por lo que parece De manera bastante opaca Entonces a lo mejor bien ubicados esas ayudas En determinados medios En determinadas televisiones En determinados... Todo eso también va a hacer que sea un elemento A favor de Sánchez, ¿no? No lo sé Yo me imagino que algún día Ya se les está viendo el cartón Se les ha empezado a ver Es posible que se den cuenta ahora Que a lo mejor eso no les funciona Desde luego lo del plan 2050 Con el artículo, este ridículo de Redondo Justo el día antes del gran estallido De la crisis de Marruecos O sea, ves el Ceuta 2021 Y tú estás con España 2050, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un ridículo espantoso Y me imagino que la opinión pública pues así lo va a ver Cuando hay desmovilización que se mueva Es el fanático Tiene un millón, un millón, doscientos mil votos De gente muy movilizada Que es una cuestión religiosa Que le da igual También un votante de clase media, media alta Muchos son jubilados Que tienen garantizados ¿No? El sueldo a final de mes Y que por lo tanto Lo vemos en las manifestaciones, ¿no? Todos con pelo blanco y tal Y por lo tanto Considera que no se juega nada Con que Cataluña vaya mal Que ella tiene... ¿No? Hay una idea de intentar conseguir Aquello que en la juventud no hicieron Muchos de ellos, bueno, pasaron de la universidad A ganar dinero con Puyol Con el puyolismo Y entonces queda la idea Bueno, nosotros no Ni luchamos contra Franco Ni aprovechamos la idea de transición Para conseguir esa independencia Bueno, ahora que me voy a jubilar Y tengo muchas horas Para pintar carteles Y ir con un lazo amarillo A acosar comisarías O la sede ahora de Esquerra Republicana Pues, bueno, esto Esta gente está muy movilizada Y le da igual Va a seguir votando Por lo tanto Esto es un aval que tiene Una garantía que tienen Los dos partidos independistas Que les permite Todo esto que hemos visto Tres meses sin llegar a un acuerdo Ahora sí, ahora no Porque saben que es que al final No van a perder en las urnas A no ser que hubiera una suma De socialistas, populares, ciudadanos Y recuperar esa sensación De movimiento cívico No de partidos Y de movimiento cívico Que agrupar a todos Si tuviera necesidad Y pensara que un giro Oye, igual que se ha hecho mítines Bailando con ¿Cómo se llama? Con IZ Con una bandera de España Descomunal Pues volver a hacerlo Si tuviera que liarse Y encamarse con Santiago Abascal Con tal de seguir en Moncloa Lo haría O sea, yo por su propia Falta de escrúpulos No me cabe la menor duda Ahora Lo tiene pues bastante más complicado A la hora de reconstruir Políticamente el PSOE Porque lo ha destrozado Y lo ha creado Ha generado un partido sanchista Entonces de ahí Sacar resquicios Socialdemócratas Pues lo tiene muy complicado Él desde luego tendría que irse Tres